Hola de nuevo familia, como canal de tecnología que somos, hoy lo que queremos es presentaros algunas de las tecnologías más revolucionarias del siglo XXI, ¡empezamos! Las impresoras 3D son máquinas que os permitirán fabricar a pequeña o gran escala, en función de vuestro presupuesto, objetos que podáis necesitar en vuestra vida cotidiana. Como su propio nombre indica, imprime diseños en 3D con formas, volúmenes y texturas reales. Sus posibilidades son infinitas, y es que en apenas unas horas son capaces de reproducir todo tipo de elementos caseros, piezas de dispositivos tecnológicos, comida, prótesis médicas y hasta piel humana. Puede que estemos hablando del dispositivo más importante de la historia reciente. Los drones son objetos voladores, sí identificados pero no tripulados, que se pueden utilizar para fines profesionales o personales. En la actualidad ya se usan para llevar a cabo tareas de lo más variopintas, como por ejemplo realizar entregas de pedidos en la puerta de nuestras casas, como sería el caso del dispositivo de Amazon, o incluso para grabarnos mientras hacemos deportes extremos, véase por ejemplo la Lily Camera. Pero no solo tienen un uso comercial y consumista, pensad que los ejércitos de algunos países ya utilizaban estos aparatos el siglo pasado. Los coches autónomos también parecen un invento de película, pero ya están aquí. Hablamos evidentemente de vehículos que se pueden conducir por sí solos, es decir, que no necesitan un conductor o al menos sin que un conductor deba intervenir en el proceso. El principal objetivo de estos automóviles, a los que también podríamos llamar dispositivos, es mejorar la seguridad en las calles al eliminar la presencia del factor humano en la conducción, que es el principal causante de los accidentes. Empresas como Google y otras del sector de la automoción ya están trabajando en ellos. Todavía no han llegado al mercado los skates voladores del film Regreso al futuro, pero ya existe algo parecido. Ya están comercializándose dispositivos de movilidad personal inteligentes que pretenden revolucionar la forma en la que nos desplazamos. Simplemente con la inercia de nuestro propio cuerpo es posible accionar esta especie de patines o skates que responden con total efectividad a nuestras peticiones. Un claro ejemplo es el Chic Smart, un dispositivo que puede desplazarnos durante 20 minutos a una velocidad máxima de 10 km por hora. Y bien, puede que a día de hoy ya tengáis muy interiorizado que la nube es un servicio básico. Pero pensad fríamente lo increíble que es esta tecnología. En apenas unos segundos podemos subir información a una especie de disco duro invisible con una enorme capacidad para mantener nuestros archivos, fotos, vídeos, trabajos, música y demás a salvo de posibles formateos o rupturas del ordenador. Así pues, existe una especie de esfera virtual de millones y millones de terabytes que almacena todo lo que no queramos perder, aunque eso también implique que tengamos que ceder de alguna forma nuestra privacidad, pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y tras estos 5 avances tecnológicos, podéis añadir en los comentarios los que creáis que son más importantes y que opinéis de los que os hemos hablado nosotros. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. Nos vemos en el próximo vídeo.